El 26 de Noviembre Gracias María Watson, gracias María Sánchez, gracias Cita Carballo Gracias Sony Music, Vanessa, Mariela, a todo el equipo Gracias a la Tana, que está acá Que nos ayudaron en todo Bueno, gracias a Rolo Rolo, Rolo Rosini ¿Dónde está Rolo? ¡Ahí Rolo! León, ¿dónde está León? Ahora me voy a ver Besos papá Sos el papá representante de acá, de todos Y un beso a Juancito y a Dora, que nos pudieron venir La Tana, que nos ayudó a hacer 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 Y un beso a la Tana, que nos ayudó a hacer A fornice ma refiogori Pronate 66 ¡Tutti más te falta! La de tal Lama hacha no Casa alley la horlo… La de tal 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!